Más adelante les voy a contar en qué banco tienen centenares de millones de euros, Maduro, Cabello, María Gabriela Chávez, la hija del extinto dictador. Es en un banco en Roma, en el banco del Vaticano. Más adelante les voy a dar los números de cuenta y los balances a día de hoy, 20 de marzo. Se van a quedar espantados. Tal vez eso explique por qué el Papa no es demasiado severo en condenar a la dictadura venezolana. Resulta que los ladrones chavistas ahorran todos en la banca del Vaticano. Me han pasado esa información, mis fuentes de inteligencia que son dignas de alto crédito, anoche tarde y me quedó maravillado. O sea que ahorran en el Vaticano y el Papa les cuida. Eso sí, el Papa no da intereses. No emite bonos, no hay rendimiento a plazo fijo, nada. Pero tu dinero está seguro. Está en el Vaticano. Bueno, lo que les prometí. Tengo aquí la información de muy buenas fuentes. De que Diosdado Cabello, María Gabriela Chávez, la hija del dictador y Maduro, tienen cuentas en la banca del Vaticano. I.O.R., Banco del Vaticano. Cabello tiene 50 millones de euros, provenientes de la banca Banesco. María Gabriela Chávez tiene 851 millones de euros, girados por HSBC. Y Maduro, fíjense, Maduro, que dice que es un conductor de autobuses y un obrero, tiene 859 millones de euros, girados por James Finance Limited. O sea que entre los tres tienen más o menos dos mil y pico millones de euros, en la banca del Vaticano. Pregunta con todo respeto a su santidad. Papa Francisco, ¿estos tres personajes venezolanos tienen cuentas en la banca del Vaticano? ¿Puede usted responder esta pregunta? Porque aquí tengo yo los números de las cuentas. ¿Tengo tiempo de darlos? Bueno, mañana doy los números de las cuentas, pero el de Maduro es 0013-15924. 859 millones de euros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.